¡No existe! ¡No se viene como dice! ¡Ahora que te veo y ya no te quiero andar! ¡No se apaan, se da un minuto, y no hay más que nada más! ¡Ahora se da un minuto! ¡No te veo que dice que no falla la gente a su vida! ¡Si no me morre, yo me lo soco, primo! ¡Suscríbete al canal!